A través de distintos videos de redes sociales se vio como las fuertes lluvias en Ocaña afectaron seriamente varios establecimientos y viviendas. Una de las afectaciones más notorias y que quedó registrado en cámara de seguridad de un vehículo fue la caída de un árbol de grandes proporciones, el cual quedó atravesado en la avenida Francisco Fernández de Contreras y sobre una heladería ubicada en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Terrible, o sea, el árbol de acá, el separador se cae y acabó con el techo, también cayeron varios carros que me imagino que ya también han visto por televisión cómo están por las redes, cómo todo lo que pasó y no, pues perdimos todo, aquí estamos tratando de llevarnos lo que podamos para rescatar lo que se pueda. Indica que afortunadamente no se presentaron pérdidas humanas porque las personas que estaban en el lugar lograron refugiarse de los fuertes vientos. Afortunadamente cuando empezó a llover, cuando empezó a hacer tanta brisa, todo el mundo se entró para el negocio y ya ahí no, en el momento en el que cae el árbol, el árbol resultaron raspados, pero heridos, pero no nada de gravedad afortunadamente. Aquí estuvieron las ambulancias, el hospital, mandaron varias ambulancias, pero no, vemos que no fue nada grave afortunadamente. Un niño sí se quedó atrapado dentro de los juegos, pero lo pudimos sacar. El árbol también provocó la caída de un post y el rompimiento de cables del servicio eléctrico, por lo que los trabajadores de las empresas afectadas desde muy tempranas horas del día estaban en el sitio tratando de solucionar el problema.